Se tratará de un terminal portuario situado a 200 kilómetros al sur de Lima, que se concesionó a un periodo de 30 años y que demandará una inversión total superior a los 102 millones de dólares, que además de la construcción del terminal, considera la incorporación de moderno equipamiento consistente en grúas, elevadores computarizados y tractores, entre otros. La incorporación de inversión extranjera para construir el puerto de Pisco se suma a la millonaria inversión que otros conglomerados ya han realizado en los puertos del vecino país. A saber, el Callao ya opera bajo la concesión que se otorgó al consorcio que conforman la árabe DP World y la noruega Mars Moller, que son dos de las mayores operadoras mundiales de carga marítima, dueños de naves BOTS Panamax y que operan en otros grandes puertos alrededor del mundo. En el caso del consorcio Paracas, que se ganó la concesión del puerto de Pisco, está conformado por la empresa española Servinoga, que se especializa en logística y en tecnologías limpias, y por el grupo brasileño que compone las empresas Tucumán Ingeniería, Patac Emprendimientos y Participaciones, y Fortesolo Servicios Integrados, que tienen sede en la ciudad de Curitiba y poseen inversiones en el estado brasileño de Paraná, uno de los principales productores de soya del mundo. Cabe señalar que este conglomerado brasileño español ya es concesionario del puerto de contenedores de Paranaguá, en Brasil. Son además concesionarios de las carreteras de dicho estado. Los representantes del propio consorcio informaron que las obras permitirán atender la carga local e internacional, recibir naves de gran calado y soportar el crecimiento sostenido de la demanda de servicios portuarios de esa zona de influencia en la costa peruana. Se indicó además que lo que determinó el triunfo del consorcio Paracas fue la propuesta de ejecutar una inversión complementaria de 8,1 millones de dólares, con lo que superó a APM Terminal Pisco, el otro conglomerado que disputaba la concesión y cuya propuesta de inversión complementaria fue de 39,1 millones de dólares. Con esta inversión, Perú se apresta a ofertar un moderno frente portuario para la carga sudamericana que tiene como destino los mercados del Asia-Pacífico, imponiéndose a la competencia que constituye los puertos del norte de Chile, entre los que se incluye a Iquique. Se trata de una situación que años atrás ya advirtió el alcalde Soria cuando planteó que los puertos de la 15ª, 1ª y 2ª regiones debían conformar un frente de atraque para poder exportar los productos que genera el cono central de Sudamérica. El Edil también advirtió sobre la necesidad de modernizar y de ampliar las terminales portuarios del norte, pero dichos planes fueron postergados por las autoridades de turno. Pese a dicha situación, aún existen posibilidades de volver más competitivos los puertos del norte grande, ya que dichos terminales, y en particular Iquique, poseen una ventaja comparativa con respecto a los puertos peruanos, que consiste en su posición geográfica estratégica, que implica menores distancias con los centros productivos de Bolivia, Brasil y Paraguay, lo que además implica menores costos operativos para los exportadores. Y además, como también lo ha planteado Jorge Soria, nuestro puerto ofrece servicios especializados en la tramitación de mercaderías, gracias a la experiencia ganada con el funcionamiento de la Sofri, que implican mayor rapidez y seguridad en los servicios anexos que se ofrecen a las importaciones y exportaciones de productos, tanto para contenedores como para carga a granel.